Le pregunto, no, le pregunto desde lo personal, porque yo lo conozco a ustedes de toda la vida, y esto, ¿por qué desencadenó la política en esto? O sea, es que prácticamente el ciudadano del común está opinando el 100% de los políticos son corruptos. Y entonces uno se sentaba ayer con el alcalde, que lo tuvimos ayer aquí, y eso eran manitas, aquí la gente decía que lo amaba, que presidente... Y entonces se quedó uno como pensando en eso, o sea, ¿será que sí somos...? ¿Usted conoce la estrategia de Federico en redes? No, pero venga, ¿cuál es? Tiene unas redes montadas extraordinariamente, y todo eso se paga, es que olvídese que eso no es un tema natural, eso se paga. Me gustó este, espontáneamente... No, no, espontáneamente, vea hombre, en política, salvo que sean los afiliados a los partidos, pero esos todos son estructurales, o sea, miren, ¿de dónde están esas IPs? Muchas veces no están ni que en Colombia, muere. Pero eso hace parte de la nueva política. No, está bien. Y eso hay que saberlo manejar como estrategia política, y uno tiene que saber cómo va a manejar las redes. Le voy a decir, si fuera por las redes, la votación del domingo se equivocó todo el mundo. En las redes, en las redes Petro ganaba. ¿O no? Como Mocos. Sí, y no ganaron. Pero me devuelvo para donde usted. Una cosa es que usted tiene 17 nombres, y déjale por aquí, en un mismo computador. Pero vuelvo donde usted. ¿Por qué la política está tan degenerada? Pero no digo degenerada. Yo no me siento, yo me siento que soy un político que ha hecho transformaciones en lo que he hecho, que me he jugado la vida, me he jugado la vida por este país, por esta ciudad, por todo. A mí no me da pena decir que soy político, por el contrario, lo digo con un orgullo grandísimo. No tengo, esa es mi vocación. Tengo una vocación de servicio, me gusta trabajar. Ah, que hay un señor que escriba eso, a mí eso sabe que me, 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 ni me importa. No, está bien. Es decir, cuando dice todo eso, digo, vamos bien, vamos creciendo, por lo menos que hable mal de uno, pero que hable. Pero, pero vuelvo, este León Rico pone, corrupto, corrupto. Exacto. No, yo le digo, dígame cuántas investigaciones de corrupto tengo yo. Si yo fue el que tomé la corrupción en la guajira, entonces, ¿por qué ese señor no se pone a investigar? Ah, no, 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 por si uno, salió a decir que usted robó la guajira. Y que usted iba a seguir robando la guajira. No, no, lo que le quiero, a ver, yo sé que usted me la está alteniendo por otro lado, pero lo que quiero decir es, ¿no será que los, los muchos políticos de la vieja guardia, o no sé, hermana, llame usted, un poco es, ellos mismos están haciendo el harakiri en este país. Es que, vea, no hemos, no hemos trascendido lo de Brecht, no hemos trascendido de los, de los, de Samuel, de este, el otro, de muchos políticos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Claro que hay una corrupción gravísima en el país. O sea, ni más faltaba que la fuéramos a esconder. Y son problemas muy graves. Y usted tiene un fiscal que le está dando durísimo a la corrupción. ¿Y usted sabe dónde viene el fiscal? De cambio radical, hermano. Vamos a ser. Pero eso no es bueno a veces. Porque, no, me refiero. ¿Y sabe a quién le ha dado más duro? A personas de cambio radical. ¿Y qué problema? Es que cuando está puesto en el cargo, no tiene que pensar en qué partido es. Es darle durísimo a la corrupción. Y eso se está dando. Fiscal de cambio radical y le está dando duro a los de cambio radical, al que comete los errores. Señor, de muy bien.